Atravesamos el mundo y llegamos a la India, el país de los mil colores. 24 participantes inolvidables del desafío deberán olvidar su pasado y dejar a un lado su ego. Si quieren tener una nueva oportunidad. Esta vez será el juego contra el ego. Desafío India, la reencarnación. Muy pronto. Estamos en el Ganges, el río sagrado de la India. Sus aguas limpian los pecados y preparan el alma para una nueva vida. Ahora 24 colombianos enfrentarán un desafío trascendental que los hará nacer de nuevo. En estas tierras serán capaces de abandonar el ego y reinventar su vida. Desafío India, la reencarnación. Muy pronto. En esta cultura lo sagrado es incuestionable. Aquí las vacas son portadoras de buena suerte y riqueza. Las ratas son veneradas. El desafiante que insulte estas creencias y viole las reglas será castigado en su ego y morirá para el juego. Desafío India, este lunes gran estreno a las 8 de la noche. El atardecer es una fiesta de colores. Cuando el sol se oculta, deja todo atrás para comenzar de nuevo. Ahora son 21 desafiantes que estarán en este lugar. Para reescribir su historia, tomar su ego y darle vida a un color, a un símbolo y a un equipo que los llevará a ser recordados para siempre. Desafío India, esta noche segundo capítulo a las 8. Caracol.